Yo sé que este verano te vas a enamorar Toda la gente en el verano alegre y sonríe mucho más Chicas y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Gente que ríe por las calles Gente que ríe junto al mar Todos olvidan sus problemas Junto a la playa cantarán Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Toda la gente en el verano alegre y sonríe mucho más Chicas y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Yo sé que este verano te vas a enamorar 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 Te vas a enamorar